Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame, no one might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you, come along and see you. Hola gente de Youtube estoy con un nuevo video para el canal, este vez será de la parte 2 de los 5 mejores juegos arcade, así que empecemos XD. Número 1. Metal Slug. No importa cual juegues, siempre será emocionante violar a todos con una pistola, lanzallamas, escopetas, tanques etc, este juego trata de que debemos destruir el plan del general Morden de dominar el mundo, en el juego encontrarás personas que te darán armas y objetos que da puntos, tendremos 4 personajes, Fio, Marco, Tarma, Eri, desde el Metal Slug 6 agregaron más personajes, ellos son Ralph, Clark y Leona que son personajes del juego de King of Fighters, El Metal Slug se hizo famoso en su época de lanzamiento, un buen juego que si no lo has jugado no tuviste infancia XD. Número 2. Sunset Readers, este juego trata de capturar a personas peligrosas en la época de los vaqueros XD, en el juego habrán muchos enemigos que te impedirán llegar hasta el jefe, el juego es difícil así que debes estar alerta en todo momento. Número 3. Street Fighter 2, este juego de peleas es un clásico de clásicos, aún no se bien de que es la historia, debemos vencer a muchos peleadores para enfrentarnos con el jefe final que es Bison, ese jefe era un dolor de huevos y no sabía sus ataques. Número 4. Bubble Boble. Este juego es uno de los que lo macho alfa lo debieron haber jugado, el juego es entretenido, pero el problema llega cuando llegas a los niveles altos, aquí habrán letras que si consigues todas te darán una vida, la arma que tenemos es lanzar burbujas, también hay ítems que te ayudarán y es el zapato que te hará rápido, caramelos que te darán velocidad al lanzar burbujas y burbujas más lejanas. Número 5. Pac-Man. Este juego trata de comer puntitos blancos y el máximo de nivel que se puede llegar es hasta el 256, porque desde ese nivel las texturas se bujean, también están los fantasmas que son unos cabrones, el juego no tiene historia aunque hay mucha gente que hacían teorías sobre el juego. Hasta acá el vídeo si te gustó dale like y suscríbete para ver más vídeos xd, también puedes comentar de que juego le haga curiosidades o un top, adiós. Chau.